¡Volvimos! Pásame y verás que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo felices. Fue tu voz, fue tu voz, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul, te vuelvo a morir. Fue tu voz, fue tu voz, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, y el viento nos llevó. Silencio sin piedad, te encontraré al volver, mas en la soledad, su voz me gritará, no, no te vayas de mí. Fue tu voz, fue tu voz, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul, te vuelvo a morir. La, 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 la... La, 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 la...